En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Héctor Eduardo Campos Palma, atleta jalapaneco, buscó distraerse para salir del caos de la pandemia y ahora trae dos medallas en Juegos Centroamericanos. A continuación, los detalles. A continuación, los detalles de Juegos Centroamericanos, cual se realizó en Guanagua, en Nicaragua. ¿Qué tal te fue y cuéntanos? Lo mejor y lo mejor. Nuevas experiencias, experiencias que nunca se van a olvidar. Lo mejor que me ha pasado y todo lo que llevo entrenando. Tenemos dos medallas ahí en tu pecho. ¿Qué significan esas? ¿Qué lugares te ganaste y cómo fue el final? En esta, pues, nos ganamos tercer lugar en los 4x100 mix, que son correr una vuelta en mi equipo. O sea, se pasa un como... Un tubito, que se va pasando, se va pasando entre todos. Y esta otra me la gané en una batería, que son lanzamientos combinados con velocidad. Hago 80 metros de velocidad, hago discos, balas y impulsos de jabalina. Contanos, ¿dónde entrenar? ¿Quién es el entrenador que...? Ah, por el momento estamos entrenando en el Instituto Experimental, ya que no nos han dejado entrar al complejo. Y, pues, los entrenadores son el profe Marco y Luis Hernández. ¿Cuál es la preparación que has tenido? ¿Cuántos meses de preparación para ir a tu escuela? Pues, desde el momento llevo un poquito, solo como nueve meses funcionando. Y, bien me han entrenado, bien. Bueno, ¿qué más viene para tu persona? Esto ya fue un reto ganado, pero ¿qué más viene ahora? Ah, pues, seguir adelante, seguir, ya competir más, más, en más países. Y mi meta, hasta ahora, es llevarlo a primer lugar. Jovencitos de tu edad ahorita andan en la calle, tal vez vagando, uniéndose a la delincuencia, consumiendo cosas que no son debidas o son prohibidas para la salud. ¿Qué va a ser un mensaje para ellos, como un gran atleta hoy que trae en el área del Paraguay? Pues, que no lo hagan, ellos mismos están arruinando su vida, están arruinando su futuro. Lo mejor sería que buscaran un oficio, que hagan algo que les guste, ¿verdad? Porque yo eso fue lo que hice, empezar a hacer algo que me guste para no estar aburido, no agarrar vicios, no tener malas amistades, para no llegar a la perdición. ¿Quieres agradecerle a alguien por el triunfo feliz? Pues, primero que nada, a Dios. Que genial, pues, nada. Y segundo, a mis papás, que ellos me han apoyado mucho. Me han apoyado en todo lo posible que ha sido para ellos. Gracias. También estoy muy agradecido con mis entrenadores. Me han entrenado con una buena disciplina, gracias a ellos, porque llegué a este punto. También gracias a mis compañeros que me han dado muchos ánimos. Son los que más ánimos nos han mandado hasta el momento. Además de mis compañeros. Gracias a todos. Gracias a todos.